Los comentarios aparecerán aquí, lista. 12-1 de la noche. 12-2 de la noche. ¿Qué tal? Esta es una transmisión especial y una presentación especial de 3 al hilo. Yo soy Nelson Peñerrera Castillo y les agradezco su preferencia. 3 al hilo llega gracias al auspicio de ese premio, sesor legal actualizado y confiable. Revisaremos claves sobre la crisis generada desde el miércoles 6 en Chota, Cajamarca. 1. Chadín. La Fiscalía Provincial de Bambamarca, Cajamarca, inició una investigación de oficio. Presumé los delitos de secuestro y hurto en agravio de dos periodistas de la cadena América Televisión. El 6 de julio, Eduardo Quispe y Elmer Valdivieso, además de un chofer contratado, fueron obligados a permanecer por cinco horas contra su voluntad en La Palma, distrito de Chadín. Los periodistas cubrían una historia para el programa de investigación Cuarto Poder. 40 personas los rodearon, les quitaron su equipo de grabación y comunicaciones y les obligaron a leer un pronunciamiento en vivo a cambio de su libertad. América dijo el jueves 7 que fue extorsionada a cortar su programación en horario estelar. Agregó que retransmitió el manifiesto en vivo para salvar la vida de sus trabajadores. En el texto, el periodista desmintió un reportaje que involucra a la cuñada del presidente Pedro Castillo y prometió que su cobertura no afectará a la familia presidencial. El domingo 3, América Televisión difundió una historia en la que se veía a Jennifer Paredes, cuñada del presidente, prometer obras en Chadín, Cajamarca. Tras el pronunciamiento a América Televisión, los equipos de grabación retenidos fueron devueltos a la Policía Nacional que los mantuvo bajo custodio en Chota, Cajamarca. Antes de ello, el mismo jueves 7, por la tarde, Mauricio Aguirre, director de Cuarto Poder, reveló que habían logrado salvar 90 minutos de la grabación efectuada en Chadín. La cadena adelantó que el material se difunde desde el domingo 11 en Cuarto Poder. Número 2. Reacciones. En un primer comunicado, el jueves 7 por la mañana, las rondas campesinas rechazaron los cargos de secuestro. Respaldaron al gobierno y criticaron a la prensa y lo que llaman grupos de poder. Ese mismo día, el presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, relativizó el hecho durante una reunión pública en Cajamarca. Además, dijo que las rondas campesinas eran más eficaces que la policía y los militares para controlar el orden interno. El Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas criticó a Torres, lo que lo obligó a rectificarse horas más tarde. Pero vía Twitter. Número 3. Debate. El ministro del Interior, Mariano González, devolvió el equipo de grabación a América Televisión el viernes 8 por la tarde. Es el equipo que estaba bajo custodia de la Policía Nacional en Chota, Cajamarca. Consta de una cámara, protector de cámara, un micrófono y dos memorias de grabación. La entrega fue hecha en el Ministerio del Interior ante el director de Cuarto Poder, Mauricio Aguirre. También estaban presentes los dos periodistas que fueron detendidos por presuntos ronderos en Cajamarca. González dijo que sí se trató de un secuestro, que la libertad de expresión está garantizada o de prensa está garantizada, y que hechos como esos no se deben repetir. Además, que notificaran a la sociedad interamericana de prensa. Hasta ahora, el ministro González es la única persona del gobierno que calificó como secuestro a lo ocurrido a los periodistas de América Televisión. Y esto abrió un debate entre abogados. Quienes hablan de enfoque intercultural consideran que según el Acuerdo Plenario de las Rondas Campesinas, firmado en 2009, no fue secuestro, sino una detención para investigar. Quienes consideran que las rondas están sujetas a las leyes nacionales, sustentan que se trató de una violación a los derechos humanos. Analistas legales e independientes consideran que el criterio intercultural será una línea muy complicada para un juez si es que se busca sustentar el delito de secuestro. Dicen que hasta ahora el de extorsión parece cobrar más sólidez en caso de un proceso legal. La mejor prueba, el manifiesto leído en vivo bajo alegada coacción. Por secuestro y extorsión, la pena de cárcel podría ir de 30 a 40 años. El Código Penal Peruano exige individualizar a los infractores antes de acusarlos de delitos o faltas. A partir de allí, deliberar según el grado personal de infracción. En Perú no hay penas colectivas. América Televisión o los periodistas aún no han presentado cargos. Mientras tanto, las rondas campesinas siguen sosteniendo que no hubo secuestro. Su base es el derecho consuetudinario o de la costumbre. Sin embargo, tanto la ley que las reconoce como el acuerdo plenario antes mencionado indica que estas organizaciones se someten a la Constitución y las leyes peruanas. Otros miembros del Ejecutivo han preferido no pronunciarse sobre el asunto legal. Defensoría del Pueblo pidió una investigación exhaustiva. Y hasta aquí es el 3 al hilo extra. Muchas gracias por acompañarnos. Seguimos con la siguiente edición a partir de las 11 de la mañana ahora, pero no con las noticias de la semana. Muchas gracias. Finalizar botón. Gracias. Gracias.